Mauro, nuevamente, bueno, juntos con los amigos del básquet, una nueva peña en esta oportunidad ya a la séptima, se volvió prácticamente una costumbre. Sí, la verdad que sí, y muy agradecido a la respuesta de toda la gente, por una concurrencia más que satisfactoria. Bien, y aparte sabiendo que por ahí los viernes ya a veces uno lo tiene destinado a ciertas cosas, la gente que responda que ya sea una constancia también es importante para ustedes, para los organizadores. Sí, la gente cuando se va de una peña ya sabe que a los 30 días está la otra, ya, digamos, la fecha ya está impuesta desde el momento que se va de la peña actual. Y también lo que pasa en la previa de la peña, estos encuentros de básquet, de veteranos también, ya es la segunda oportunidad que se hace. Sí, es la tercera o cuarta encuentro que hacemos con veteranos de distintas localidades, digamos, de Galvez, de Toranza, un poco para hacer lo que nos gusta a la gente que ya está retirada y después, bueno, disfrutar de un buen asado, de una buena comida. Gracias. 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 Gracias.